Gracias Álvaro, les contamos ahora que un pescador artesanal se encuentra internado grave y con riesgo vital en Valparaíso tras el inusual choque de dos embarcaciones artesanales en plenas faenas de pesca a mar abierto. Según los datos preliminares, el exceso de velocidad y descuido de uno de los botes causó la colisión que dejó como consecuencias un herido grave al tiempo que la Armada inició una investigación para aclarar las causas del accidente. Con heridas de gravedad y en riesgo vital fue trasladado a Valparaíso el pescador artesanal Óscar Ignacio Contreras Sepúlveda de 71 años luego que su bote, el solitario, fuera violentamente impactado por la embarcación Maralinda en un accidente naval ocurrido en la zona de pesca a unas 5 millas náuticas de San Antonio frente a la playa de Las Cruces. A bordo del bote impactado que se encontraba trabajando en la extracción de congrios había dos pescadores artesanales el hombre de mar herido que fue aplastado por el bote Maralinda y su compañero Miguel Machuca que tras el dramático accidente que le tocó protagonizar entregó detalles de lo ocurrido. Veo el bote que viene navegando, pero pues como dice yo, con tremenda luz que tengo prendida y no conoce el bote. Resulta que va muy rápido y el bote es grande, la Maralinda es grande. Entonces, ¿qué es lo que hace el bote? El bote va muy levantado de prueba. No tiene la visión para adelante el que va navegando para ver bien. Los tripulantes tienen todo adentro del puente y yo cuando me vine a dar cuenta, tenía el bote encima. No pude hacer nada, no podía hacer nada porque yo estaba fundeado. Entre tanto, la Armada de Chile a través de la Capitanía de Puerto de San Antonio informó que conocido el accidente de las dos embarcaciones pesqueras, se inició de inmediato una investigación sumaria administrativa que buscará establecer a las causas y eventuales responsabilidades de las naves involucradas en esta inusual colisión. El sumario es una ISA, que es una investigación sumaria administrativa marítima que se ejecuta en este tipo de accidentes en el mar o en toda actividad marítima portuaria, en donde se trata de establecer precisamente las causas, circunstancias y responsabilidades de las personas que están o que participaron en este tipo de accidentes. Luego de protagonizar el accidente que dejó grave al pescador Oscar Contreras, el bote Maralinda volvió a la zona de pesca y al recalar en el muelle de la caleta Pacheco Altamirano de San Antonio, su tripulación desistió de entregar una versión del accidente y fuera de micrófono manifestaron su preocupación por la salud del pescador herido, que se encuentra grave y con riesgo vital en Valparaíso. El pronóstico nos dio la enfermera ahí que no tenía posibilidades de vida, al menos de aquí a Valparaíso en ese momento tuvieron que coserle la cabeza acá para poder sacarlo entubado entero y directamente a la UCI de Valparaíso. Y ahora en la mañana me comunican que tiene los pulmones reventados, que está con riesgo vital y que tiene que cortarle un pedazo de una oreja para poder armarle la otra. Tiene pómulo, tiene toda la cara fracturada, toda, toda, desde aquí para arriba. Hay un viejo pescador que es de mi sindicato, más encima, que está involucrado en el tema y que está pasando por estas condiciones de salud y más encima en Valparaíso, como están las situaciones malas. Bueno, solo queda pedirle a Dios que nuestro compañero se recupere y que la Gobernación Marítima investigue y averigüe si en este caso hay alguna responsabilidad o alguna negligencia que sea sancionada para que a futuro tengamos más precaución. Yo creo que hay que tener precaución para navegar en la mar y cumplir las normativas que exige la autoridad marítima. Durante las horas siguientes al violento choque de los botes Maralinda y El Solitario, personal de la Armada de Chile realizó entrevistas a los involucrados e inspecciones a las naves siniestradas. Todo esto mientras el pescador herido sigue luchando por su vida en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.